Viernes al mediodía, alrededor de la una del mediodía, nos avisan de un incendio de un galpón acá en Ube y Andel, del transporte de la golondrina. Se despachó la unidad al lugar. Al llegar al lugar ya se trabajó rápidamente, no se propagó hacia todo el galpón. Supuestamente comenzó a través de un cortocircuito eléctrico en un galpón grande. Sí, eso no sabemos cómo se inició. Lo único que se trabajó rápidamente para que no se propague al resto del galpón. Solé allí también los primeros minutos los vecinos, dando una mano importante hasta que llegaban ustedes. Sí, los vecinos estuvieron ahí trabajando en el lugar, como siempre. Son los primeros en ayudar para que no se siga propagando el fuego. Así que ellos siempre nos dan una mano antes que lleguemos nosotros. Nos comentaban allí que, bueno, también utilizando esta cámara térmica con la que cuenta el cuartel, que es realmente una herramienta fabulosa como para detectar si quedaba algún punto caliente o no, más allá de lo que se ve. Sí, tenemos una cámara que detecta los puntos calientes, así que con eso se va detectando donde hay más fuego o más temperatura en el incendio. Solé, este galpón contenía vehículos de transporte de pasajeros en su interior. Sí, estaban los colectivos adentro. Por suerte se pudo controlar rápidamente. Nos planteaban allí también que se dan situaciones sobre esta calle. ¿Complicado en el acceso con el tema de los nuevos semáforos, calles contramano? ¿Complicado pese a que están a pocas cuadras? Sí, por ahí se complica en llegar el tema del semáforo. Sabemos que ni por más que vayamos a una emergencia tenemos que respetar las leyes del tránsito. Tiene que ser muy urgente como para pasar en semáforo rojo y cruzarlo despacio, no cruzarlo así a lo loco, digamos. ¿Qué otras salidas hubieron durante este último fin de semana, Soledad? El viernes también a la tarde, alrededor de las 19 horas, nos avisan de un accidente en Hernández y Sarmiento. Ahí, cuando nosotros llegamos al lugar, no alcanzamos a ver el vehículo ni la moto que supuestamente habían chocado, solamente vimos a la persona que traía a la otra persona que iba en moto en brazos, así que la atendimos ahí en el lugar de Hernández. ¿Fue derivado hasta el hospital luego de la primera asistencia? Sí, 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 sí. Se hizo presente hospital, así que se la derivó al hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!